En el cultivo de las orquídeas hay muchos mitos que son plantas difíciles de cultivar, que se mueren muy fácil, que eso es imposible volverlas a hacer florecer, que nunca van a volver a florecer. Aquí en Alma del Bosque queremos quitar esos mitos y que realmente se van a dar cuenta de que esto es fácil poner a florecer cualquier planta si se le coloca en el lugar ideal. En la plataforma online de Alma del Bosque ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total de todos los géneros y de cada género, por lo menos más de 20 o 30 clases para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas a ustedes les florezca y se desarrollen de la mejor manera. Amigos, en esta plataforma online queremos que aprendan cómo se cultiva, qué plagas, qué enfermedades, por qué se mueren, cómo las salvamos, todos los consejos y tips necesarios para que les quede absolutamente claro de cada género, de cada planta, cómo se mejora. Vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano con unos profesores excepcionales. Queremos entregar todo el conocimiento a ustedes. Gracias. 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 Gracias.